Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fue Dice, Madre, no te alejes Tu vista de misma parte Tu vista de misma parte Que tú te vienes a todas partes Que nos bendiga el Padre, el Hijo El Espíritu Santo, Amén Que Dios te bendiga Te soñé Y estabas tan bella Tan mujer Pensé en soñar Pues no podría imaginar Que sería de mi vida Sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos De profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto De caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Yo, Anacare Lovera, Adame Como mi esposa Que prometo hacerte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en las enfermedades Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Anacare Lovera, Adame Gracias a ti, Jonathan Foto López Como mi esposo Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Y lo que Dios acaba de huir No lo salvare Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos De profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto Y te soñé 68 Tanta suerte al despertar Llegando hasta mi vida Y sin Que quer Estaba despierto Y Arriba Llegando hasta mi vida Y Gracias por ver el video